Aunque desde enero del año pasado, la vacunación contra COVID-19 es de lo que más se habla. Las autoridades de salud recordaron la importancia de mantener el resto de vacunas al día, en especial para los niños. Los esquemas básicos de vacunación que ya la mayoría de la gente en Costa Rica lo conocemos, ¿verdad? Porque nacimos ya con las vacunas, esos se mantienen. En los niños está el vacunatorio abierto todos los días, de lunes a viernes, ¿verdad? Para aplicación el esquema básico. Desde el área de salud de Pérez Celedón hicieron el llamado para que las personas acudan a los vacunatorios y también a los EVAIS para que cumplan con los esquemas básicos. No esperen a que la TAP vaya a la casa porque con esto de vacunación contra el coronavirus se ha dejado de ir mucho a las casas. Entonces no esperen que el personal de salud vaya a su casa, vayan ustedes a los vacunatorios también a solicitarlos. En los EVAIS se pone el esquema básico, en todos los EVAIS, que para que lleguen en el vacunatorio, en el central también se está aplicando. Y también cuando tengamos, pues cuando tengamos el de influenza nuevamente, ¿verdad? Igual se aplica para toda la población que está para ser aplicada a esa población. En 2021 la cantidad de personas que completaron los esquemas básicos tuvo una disminución aquí en Pérez Celedón. Sí hubo una baja en el año pasado, si tuvimos una baja, tuvimos que hacer algunas campañitas ahí de motivación e incluso de visitas a diferentes lugares para levantar un poquito el esquema básico. Hay que tener cuidado porque aunque nosotros no tenemos patologías de ese tipo, a veces por muchos años, en otros países sí hay y ahorita con la movilización, pues fácilmente nos puede entrar un caso y si nos coge sin vacunas probablemente vayamos a tener casos nuevamente. Entonces, acordarnos que si mantenemos la vacunación al día, la probabilidad de infección va a ser muchísimo menor. Recordar que más allá de la pandemia hay otras patologías que se pueden combatir con vacunas es muy importante según las autoridades de salud en el Valle del General.